Te necesito a ti, eres un irresponsable. Los voy a demandar. Van a demandar por secuestro y por daños personales, emocionales y físicos. ¡Y tráeme! ¡Táme! ¡No, no, no, no! ¡Por favor! ¡Este tira! ¿Ahora qué le quieren? ¡Rolar! ¿Por qué le hiciste a esa a mi mamá? ¡Porque es una bruja! ¡Ah, sí! Chicos, vengan. Princesa Vale, tráeme un pañito, ahora, se le abrió la cabeza, tranqui, tranqui, va a estar bien, sí, vamos a acomodarla, con permiso, denle un poco de espacio, trae, trae por favor el pañito, princesa Vale, trae un agua, Ronald, levántate de ahí, por favor Yo les dije, las mentiras no son buenas, miren lo que terminó esto, vamos No, no, y tú que dijiste, ¿por qué le pegaste? Ella me pegó muy buena Eso es por hacerle eso a mi mamá Pase Pobretito, el cariño No reacciona, por favor, despierta Tranqui, no la muevan, no la muevan, no la muevan, yo les dije, vieron por decir mentiras, miren en qué terminó todo esto Ronald, dame eso, Ronald, dame eso, Ronald, dame eso, Ronald, ya, ya Chicas, yo creo que lo mejor es llamar a una ambulancia Ronald, ven, Ronald ¿Qué tal, señora? ¿Qué hace? ¿Qué hace Ronald? Usted está bruto Todos los guantes me voy a apuntar a ella ¿No se dan cuenta que la mamá está inconsciente? Por favor, despierta, mamá Chicas, vamos a esperar a que se despierte, bueno, y ustedes dos tendrán que hablar conmigo Princesa Valen, ven, por favor, quédate acá cuidando a la mamá de ella Bueno, y por favor, no le entregues el sartén a Ronald 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 ¡No! Ya se murió, ¿para qué la tienes? ¡Que no está muerta! Estás huérfana Eso no es gracioso, es triste Ronald, estamos en la edad de problemas ahora Niñas, acompáñenme, ustedes dos Ustedes, por favor, pendiente Vamos, Isa, tranqui Tranqui, venga, 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 venga ¡Ronel! ¡Ya! 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 ¡Vete! ¿Qué gracia sus padres? ¡Alejate! ¡Vete! ¡Chu! ¡Chu! ¡Ronel! ¡Ronel! ¡Ronel fantasma! ¡Ronel! ¡Vale, llévate a tu papá! ¡Que no más! Antes de continuar con este video Este video está siendo patrocinado por Wondershare Filmora Y muchos de ustedes me han preguntado ¿Vale, cómo editas tus videos? La respuesta es con este editor Les voy a mostrar algunas de las características más importantes de esta aplicación Una de sus mejores funciones es el recorte inteligente Esta función permite seleccionar rápidamente a personas injustos impulsados por inteligencia artificial Otra de sus muy buenas funciones es el soporte en múltiples plataformas Puedes editar tus videos en cualquier lado, ya sea en el escritorio o cuando estés de viaje Con el servicio de la nube de Filmora, los videoclips también se pueden transferir desde la aplicación móvil a tu computadora Una de mis favoritas es la máscara de dibujo Puedes crear trazos de forma libre con la herramienta Blue Que te permite dibujar libremente formas de máscara complejas alrededor de los objetos Y si quedaste con ganas de saber más En el primer link de la descripción te va a dejar el canal oficial de Filmora En el que tendrás que suscribirte y encontrarás muchísimos tutoriales así como este Te enseñaré el fabuloso método para crear y diseñar tu propio personaje digital al estilo VTuber Si es fácil es crear tu avatar, en pocos minutos, muy sencillo y súper estéril Y como si fuera poco, Filmora ha organizado un evento en el que elegirás el clip de tu youtuber favorito Y con la opción de pantalla y video de Filmora podrás ganar increíbles premios Como un DJI, Mini, SE o auriculares Sony y la alambre ¿Qué estás esperando? Para ir al primer link de la descripción y descargar Filmora Y participar en el concurso para ganarte algunos de los miles de premios que hay Y no olvides suscribirte a su canal oficial Continuamos con el video ¿Y ahora qué vamos a hacer? Miren lo que ocasionó la mentira que le dijeron a su mamá Ahora tenemos una mamá inconsciente allá en la sala ¿Qué vamos a hacer? Explíquenme Ella me la de la idea y estaba tan obsesionada y como nos llevaron a la casa pues... Pero entonces... Ustedes me dejaron en el bus, era su fan número uno y ahora soy su header número uno Oye, oye... Ustedes me rompieron el corazón No digas eso Me rompieron mi corazón Oye perfecta, eres chiquita Oye chiquita, eres perfecta Era su fan número uno No, no, no me hagas esa cara Ustedes me rompieron mi corazón No, no digas eso Me estás manipulando No Tú eres una cajita de sorpresa No, no, esta vez no es así Esta vez me rompieron mi corazón ¿Y a ti te rompimos el corazón? Sí No, no digan eso Era lo justo, el orden de las cosas Teníamos que hacer esto Porque no podíamos dejar que ustedes estuvieran más días aquí Porque si no, su mamá hubiera resultado peor ¿Entienden? Fue lo correcto Llevarlas Hacia el bus Para que llegaran A su ciudad Que es muy, 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 muy interesante Ahora Miren todo lo que ha sucedido Es mejor hacer las cosas al derecho Bueno, apenas la mamá empiece a recapacitar Vamos a decirle toda la verdad Pero eso tendrá que ser en el hospital Vamos a llevarla al hospital Pero hay un problema ¿Más problemas? No pagamos seguro ¿Cómo? ¿Qué? Y la señora me dice que yo soy el irresponsable Irresponsable Y ella que teniendo dos niñas no pagas seguro ¿Qué vamos a hacer ahora? Yo tampoco pagué seguro Y mírame ¡Soy el relaxito! Vamos a operar ¡No! ¡No! ¿Estás loco? Puede que sí Pero no tanto ¡Ey! ¡Ey! Ronald Tú no sabes nada de medicina ¿Cómo que no? Me gradué de medicina Tú ni siquiera fuiste a la escuela ¿Cómo que no? Pero sí fue a la universidad ¡Ronald! ¡Este está loco! ¡Ey! 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 ¡No quiero! ¡Ey! ¡El que le va a operar los ojos es a usted! Niña ¡Me está! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ey! 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 ¡Ronal! ¿Estás bien? ¡Tu piercing! ¡Está ahí! ¡Ah! ¡Casi te lo quita! Ven, ven, ven! ¡Tenimos problemas! ¿Qué nos haces? ¡Aaah! ¡Bla, bla, bla! ¡Aaah! ¡Bla, bla, bla, bla! ¡Bla, bla, 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 bla! ¡Basta! ¡Dios! ¡Tenimos problemas! Ahora, ¿qué hacemos? ¡Puedo descopiarla pero no quiero! ¡Uy! ¡Ni nomás hace un favor! ¡Se te escondió! ¡No! ¡No vamos a hacer eso! ¡No! Bueno, entonces, creo que lo que vamos a hacer es medicina casera Rona le pegó muy duro Vale, me alcanzas otro palito, papá Sí, por favor, a mí también Se despertó ¿Qué pasó? Es que ibas pasando por allá y se te cayó el tablero de darnos Sí No me acuerdo de nada, me duele mucho Sí, gracias a vos Agradece que no se te abrió todo el coco ¡Pase! ¡Ya se despertó! Vamos ¡Pase! ¿El secuestrado? No te see, ¿no? Tenemos que hablar ¿Tienen que hablar? ¿Y tú por qué? Familia Los he reunido acá para hablar de negocios Ahora qué brutada Te pusiste, Ronald Vamos a ver cómo los deshacemos De ti ¿Por qué estás vestido así, Ronald? Pues porque soy un mafioso Y traje a mi compañera Titi Sí, qué vestido No, yo aquí necesito respeto Y necesito entonces que ustedes dos se vayan Porque vamos a hablar un tema muy serio El hecho de que nos hayamos reunidos No significa que vamos a hablar De mafia, bambino Idiotin Niña, vamos a hacer otros negocios ¿Te puede decir, por favor? Gracias, corazón Ya váyanse, por favor Váyanse, váyanse Chao Jefecito Está peligroso No nos vamos a defender Chao, chao, chao ¿Qué pena contigo? ¿Cómo ves tu nombre? ¿Nos puedes recordar, por favor? Viviana Bueno, Viviana, qué pena, el inconveniente Pero él está un poquito mal de la cabeza Acá todos estamos un poquito mal de la cabeza Se ve que está como bruto Bueno, sí, también está un poco bruto Pero acá lo importante es que ellas, tus hijas Te tienen que decir algo muy importante ¿Verdad? ¿Verdad? Bueno, sí fue verdad Pasa que ella invadió nuestra propiedad y quería quedarse a vivir con nosotros Pero se enojó porque le dijimos que no Es que mira, yo sé toda la verdad Ella se quería quedar a vivir con nosotros para siempre Pero la hermana le dijo que tenía que ir con los papás Ella sí hizo lo correcto Ella no le importó Y ella dijo que pues los papás los voy a venir a visitar Entonces nosotros lo que hicimos fue llevarlas al bus para que fueran contigo Sí, pero al final fuimos contigo y estuvimos contigo y con mi papá Sí, pero después dijiste semejante mentira y vinieron desde muy, muy, muy lejano para hacer todo esto Y mira, a tu mamá accidentalmente se le cayó el cuadro en la cabeza Mira cómo resultó, casi se le parte el coco Casi muero, casi muero Pude morir, casi me mata Por culpa de tus mentiras y tus planes Creo que aquí todos merecemos unas disculpas Sí, perdón mamá, no quise hacerlo ¿A tu mamá nomás le vas a pedir disculpas? A tu mamá ¿Eso significa que no nos va a pedir disculpas a más? Me tiene que pedir disculpas esa pulguita Pero bueno, también perdón ¿Perdón por qué? Ay, padre, no le está pidiendo perdón a nosotros Pero tiene que aprender a reconocer el por qué está pidiendo perdón Porque les pido perdón por todo lo que hice Por todas las mentiras que les dije ¡Suscríbete al canal!